Se oye más el altavoz que... ¡Vamos, Julián! Sí. Y el último... Antes de empezar con la caña. Descanso en tu boca. ¡Guau, chaval! ¡Guau, es que te están pasando! ¿Pasando? ¿De qué? ¿De temazo? Yo voy a dejar de unos en casa porque he dicho... Si, es que como... Si, yo voy a este apoyo. Papeño, me recuerdo. ¡Bien! 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 ¡Hasta… ¡Bien! Bueno, no! ¡No! ¡Maldita deologicalidad! ¡Grita, marcha de kleine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!